¿Cómo están? Buenos días. Felicitaciones al equipo de TrasApp. Todo el éxito del mundo. Yo tengo hoy día, me invitaron con una misión muy especial, que es motivarlos. Así que voy a intentar hacer algo un poquito distinto a lo que hago siempre. Les voy a presentar mi historia personal para que entiendan y aprendan, ¿cierto? Y vivan nuevamente conmigo el viaje de ser un emprendedor. Que por nada el mundo es exitoso, pero sí con mucha experiencia. Y van a ver después a qué me refiero. Es por eso que la charla la llamé Conectando los Puntos, que la suerte nos pille preparados. Y que incluso ahora les puede parecer un poco tonto el título. Créanme que está diseñado así y que voy a dar lo mejor de mí para que al final de la charla no solamente entiendan lo que este concepto significa, sino que además se lo lleven y ojalá lo apliquen en todos los ámbitos de su vida. Entonces lo que vamos a hacer primero es hablar de la suerte. Y la historia parte así. Sad Lake, Utah, Estados Unidos, Juegos Olímpicos de Invierno, año 2002. Y este señor, Steven Bradbury, acaba de realizar la carrera de su vida. Estuvo un par de segundos de quebrar el récord mundial en su especialidad. Y muchos expertos catalogaron esta carrera como un milagro debido a que 18 meses antes él estuvo a punto de quedar parapléjico después que se quebró el cuello en una práctica. Lo que los expertos no sabían en ese momento era que el milagro iba a ocurrir a continuación. Se los voy a mostrar. Para que entiendan el video que van a ver, los dos primeros participantes que cruzan la línea pasan a la siguiente carrera. La Bradbury voit très officiellement le jour le 16 février 2002 au jeu de Salt Lake City et se déroule en 3 temps. Le premier temps, c'est un quart de finale avec un américain, un canadien, un japonais et donc Steven Bradbury que voici. Petite précision, il y a un kilomètre à parcourir et seuls les deux premiers se qualifient pour le tour suivant. Et maintenant, votre attention, car arrive le premier temps fort de la Bradbury, une troisième place synonyme d'élimination, mais oui. Sauf que le jury de course décide, après visionnage, de disqualifier le second pour ce contact illicite dans le dernier virage. Devinez donc qui est repêché. Le deuxième temps de la Bradbury, c'est une demi-finale réunissant un américain, un coréen, un chinois, un canadien et donc toujours notre australien en queue de peloton avant un dernier tour surréaliste. Une première chute, puis une deuxième chute, trois concurrents au tapis et là encore, devinez qui se qualifie grâce à une deuxième place inespérée. Allez, 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 on va. Le troisième et dernier temps de la Bradbury, c'est une finale avec peu importe qui d'ailleurs puisque l'on ne retiendra comme d'habitude que le nom du champion olympique. Petite précaution à prendre pour les non-initiés à la Bradbury, pensez à bien éloigner les enfants de ce qui suit, en l'occurrence, l'apothéose finale commentée par Nelson Lefort et Jean Réville. Attention aux chinois, attention ! Oh là là, il est sous le nom ! C'était le chinois ! Oh là là, et c'est l'Australien qui gagne ! Incroyable, c'est l'Australien qui est passé ! Héros malgré lui, Steven Bradbury signe donc la plus improbable victoire des Jeux Olympiques d'hiver. Bref, vous l'aurez compris, la Bradbury n'est ni plus ni moins qu'une version moderne de la célèbre fable des Lièvres et de la Tortue. Alors, la question ici, est-ce que Steven Bradbury a l'occasion d'avoir suerte ? Deixez-la là, ne la répondez, je veux que vous voyez le suivi. Jeux Olympians, faites la force ! Vient Colombia pour le titre du monde ! Colombia pour le 1-2 ! Apriete, m'hij ! Apriete que ahora celebra ! Venga ! Apriete que ahora celebra, m'hij ! Perdié le Colombiano ! Perdié le Colombiano ! Perdié le Colombiano la medalla de oro ! Ahora celebra, m'hij ! Ahora ! Primero hay que pasar la raya ! Bueno, cómo es posible que dos casos tan parecidos estos miren de forma tan distinta. Ok, y es eso lo que yo les vengo a conversar hoy día. Yo tengo una teoría con respecto a la suerte. Y no es que alguien tenga más suerte o nosotros tengamos menos suerte. La suerte nos rodea a todos por igual, es como el aire. La única diferencia entre un éxito y un fracaso es cuando esa suerte te pilla preparado. Y es eso lo que uno tiene que tener conciencia de estar constantemente preparándose, ¿cierto? Para que cuando ese momento llegue, te pille preparado. Es decir, la suerte que ustedes tienen es la misma suerte que tengo yo, la misma suerte que tiene gente en Estados Unidos o en China. Y la única diferencia entre los que tienen éxito y nosotros es que nosotros muchas veces no nos atrevemos. Y no nos atrevemos, ¿por qué? Porque nos dicen que no nos podemos equivocar. Ok, solo para darle un poco de contexto a la charla, les voy a contar un poquito quién soy yo. Primero decirles que no soy ningún ser supremo, con inteligencia superior, que tiene acceso ilimitado a recursos, ¿cierto? Que viene una familia con dinero, nada de eso, nada, nada, nada. De hecho, vengo de una familia bastante pobre, se podría decir, de escasos recursos. Fui la primera generación en mi familia en entrar a la universidad. Y desde que tengo uso-razón desde pequeño, mi foco de inspiración en la vida siempre ha sido cuando alguien me dice, o me decía que no era capaz de hacer X cosas. De ese momento en adelante, mi obsesión era demostrarle a esa persona que estaba equivocado. Y recuerdo haber tenido un sueño. Mi sueño era ser futbolista. Y como ustedes comprenderán, ¿cierto? Con mi físico futbolista nadie me apoyaba y me decían que me consiguieron trabajo de verdad que madurara o que cómo se me ocurría desperdiciar mi vida eligiendo esa carrera, ¿cierto? O esa actividad. Créalo o no, llegué a ser futbolista, jugué seis meses en el fútbol profesional y por temas de la vida tuve que renunciar al sueño de mi vida y buscar un trabajo donde ganara más dinero. Terminé cocinando hamburguesas en un Burger King. Ganaba 85 mil pesos mensuales y tomé la decisión de entrar a estudiar una carrera, primero que me alcanzara y segundo que más o menos me gustara. Me terminé matriculando en la carrera técnica analista programador porque me gustaban más o menos los computadores, ¿cierto? No tenía, con suerte tenía una estufa en la casa, menos íbamos a tener un computador pero como que me gustaban, sentía que de alguna forma me atraían. Y segundo, la mensualidad costaba 80 mil. Entonces me sobraban 5 lucas para hacer lo que todos nosotros hacemos en 30 días. Y dirán que en ese momento yo me compré una bicicleta no por lujo sino que por necesidad para ahorrarme el pasaje de la casa al trabajo y del trabajo a donde yo estudiaba. Y esa decisión que yo tomé hace 12, 13 años atrás me permite estar aquí hoy día contándoles mi historia. Así es como funciona esta cosa. Las decisiones que ustedes toman o dejan de tomar hoy día van a influir en 1, 2, 3, 5 días e incluso en 1, 5, 15, 20 años. Y tienen que tener conciencia de eso. Hoy día tengo 33 años, tengo 3 hijos, me ha tocado viajar por el mundo, he tenido bastantes oportunidades de hacer eso. Entiendo perfecto la diferencia entre nuestras culturas y las culturas de otros países. Tengo 2 tratamientos de conducto, sea soy igual que ustedes, me enfermo, me refrio, no me gusta ir al doctor. Uno va con una enfermedad, sale con 5. Estudié 5 años, primero una carrera técnica, la cual pagué cocinando en un burger. Cuando terminé de estudiar salí a buscar un trabajo mejor, cuando lo conseguí. Volví a terminar la carrera de ingeniería, hacer una continuidad de estudio. Lamentablemente nunca la terminé. El primer consejo que les puedo dar es, creen en el hábito de siempre terminar lo que parta. Es un hábito súper sano y que yo lo aprendí en ese momento. Trabajé 3 años donde estudié, hice clases 5 años en muchas universidades en Chile. Y la única diferencia que yo podría deducir, puede que me equivoque, entre ustedes y yo, es que yo tengo un poquito más de experiencia. Tengo un poco más de años de experiencia. Pero ustedes ya van a llegar allá y mientras antes partan, mucho más rápido van a llegar. Y esta es la charla que a mí me hubiera gustado, que me hubieran dado cuando yo partí o estaba sentado en una silla al igual que ustedes hace muchos años atrás. Entonces, volviendo a la charla, muchos se rieron cuando Stephen Bradbury se ganó la media de oro. Porque es divertido. El hecho de que se caigan todos y este tipo gane, no es coincidencia. Todas esas coincidencias no pasan. Entonces, yo me puse a investigar la historia de Stephen Bradbury. Me llamó mucho la atención. Y encontré una entrevista que le hacen a él años después. Donde la entrevistadora le pregunta, ¿qué se siente que te regalen la media de oro? Déjenme decirles que cuando yo la vi, causó un impacto tan profundo en mi vida. Que ahora me muevo en la vida y tomo decisiones de forma completamente editista. Después de este video que les voy a mostrar, que dura 30 segundos. Yo creo que en algunas personas, la pregunta siempre va a ser, ¿no? ¿Dónde voy a win un olympicol por accidente? un par de dosas de blokes que se han fallado y me quieren tomar la meta y tomar la gold medal. No me acuerdo si merezca. I only had a few minutes to think about it, but during that few minutes I decided I'm going out there on the podium and I'm taking that gold medal, but I'm not taking it for the 90 seconds of that race. I'm going to take it for the 12 years in the lead up to that 90 seconds. Entonces, lo que él dice es bastante interesante. Él dice, me gano la medalla, me dicen, prepárate porque en unos minutos más tienes que subir a buscar, tienes que subirte al podio a buscar la medalla y cantar el himno de tu país, ¿cierto? Y él dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a subir, porque no me la merezco, ¿cierto? Porque me la gané, porque el resto se cayó, literalmente. Y él tomó una decisión de decir, ¿sabes qué? Me voy a subir a buscarla, no por los 90 segundos de esta carrera, sino que por los 12 años que yo llevo sacrificándome por llegar a este momento. Y como yo les conté, 18 meses antes, él estuvo a punto de quedar parapléjico mientras entrenaba. Se recuperó, llegó a los Juegos Olímpicos y pasó lo que acabamos de ver. Pero sus Juegos Olímpicos anteriores, el tipo tiene un accidente de tránsito, está 4 meses hospitalizado, está 6 meses en rehabilitación, llegó con lo justo, con lo justo a los Juegos Olímpicos y le fue pésimo, ¿cierto? Pésimo, pésimo. Y sus primeros Juegos Olímpicos, ya estamos hablando de un periodo de tiempo de 12 años, cuando el tipo gana la carrera de clasificación en los Juegos Olímpicos, se cae, pasa un contrincante y le corta una pierna, se la hiere, le ponen 14 puntos, tuvo 4 meses en rehabilitación, 6 meses con muleta, llegó a los Juegos Olímpicos y le fue pésimo. Cuando volvió a su país, lo destruyeron, ¿cierto? Le decían que era una vergüenza para el deporte nacional. Entonces, aquí voy, si había alguien que merecía ganarse la medalla en esa carrera, era él, ¿ok? Y eso es la fórmula del éxito. Todos nosotros queremos ser exitosos, todos nosotros queremos ser reconocidos, queremos la medalla de oro, queremos ser empresarios, ¿cierto? Queremos tener éxito. Pero no todos nosotros tenemos la capacidad o tenemos la disposición de levantarnos todos los días a las 5 de la mañana y trabajar hasta las 2, 3 de la mañana, dándolo todo durante todas esas horas, ¿ok? Esa es la diferencia entre un deportista de elite y un amateur. El deportista de elite, cuando va a jugar la final del mundial, el día anterior, entrena. Nosotros los sábados y domingos no trabajamos. Esa es la diferencia, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren una fórmula del éxito, esa es. No hay otra. No hay una que diga, voy a trabajar 12 meses y voy a ser exitoso. Esa fórmula no existe, ¿ok? Y como hemos visto muchas veces, cuando las personas nos prometen eso, muchas, muchas veces son estafas, ¿cierto? Y después nos arrepentimos de por qué no lo vimos antes, ¿ok? Segundo, si ya se motivaron un poquito, vamos a hablar un poco de los miedos, ¿ok? Por alguna razón, nosotros como sociedad estamos llenos de miedos, ¿ok? Miedos que no nos permiten hacer cosas nuevas o hacer cosas que creemos que no somos buenos, pero ¿por qué no somos buenos? Nunca lo hemos probado, nunca hemos sabido por qué, pero siempre nos hemos mantenido lejos de un tema. Para mí, el miedo o los miedos, me gusta graficarlos como lobos, ¿ok? Les voy a mostrar un video para que entiendan más o menos a qué me refiero con este concepto. ¡Gracias! 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 aquí le iba a apuntar la polera vale entonces con eso nos vamos a parís cierto llega un día domingo la feria partida el lunes y el domingo yo bajo me bajo el avión me voy al lugar del evento y cuando llego empiezo a preguntar dónde está mi stand me dicen no no que están de que me estoy hablando si lo que tú tienes que hacer es mañana a las 10 de la mañana que es tu turno pararte aquí adelante frente a toda esa gente y hablar de tu proyecto por seis minutos en inglés entonces lo invito un par de segundos a ponerse en mis zapatos yo recuerdo perfectamente haber tenido muchas opciones pero la reduje a dos que nunca se me olvidaron la primera era irme a la torre eiffel sacar una selfie cierto y postear que estaba vacacionando en europa mentira pero pero así son las redes sociales o cierto me subo al escenario y lo doy todo lo intento total quién se va a enterar ese era mi pensamiento el problema es que nadie me dijo que esto iba a ser transmitido por streaming y que iba a quedar grabado para siempre por favor pueden subir un poquito de volumen gracias gracias por este panel específico y que te ayudará a ser fito también capo por favor join the stage let's welcome capo chicos i like the jersey you have one for me i hope so man that's okay good okay welcome and whenever you're ready okay hi my name is evan and i am the co-founder and ceo of cap i love bicycles and i use it every single day bueno dura seis minutos no nos voy a mostrar un tarzán hablando seis minutos en inglés ya está en youtube ahí fue donde donde fue a parar cierto quien se va a enterar cualquier persona que tenga acceso a internet lo interesante es lo siguiente el que animaba era un brasileño fanático del fútbol pero de las camisetas de fútbol de hecho entre entre proyecto y proyecto él se iba al backstage y se cambiaba la polera por otra tenía él tenía un espectáculo en sí mismo entonces cuando me ve subir de mi polera y me dice él me explica cierto me dice hoy aquí va acá en tu polera y yo le respondo en piloto automático porque está urgido se está todo cagado no sabía qué iba a hacer le digo hoy en si no te gusta mi polera si viste regalo una es gratis esa es la mejor parte pero si créanme que en ese momento yo me di cuenta que yo sé sabía hablar inglés porque acaba de tener una conversación con una persona fluida entendí lo que él me dijo le puede transmitir mis sentimientos mis sensaciones lo que mis ideas y cuando me acerco los micrófonos los bajé que estaban configurados a europa ciertos 2 metros 15 tamaño latinoamérica en estos metros 65 y creen déjenme decirles que en ese momento yo mate un logo salió en adelante y cuando cuando se ve ahí en la imagen yo me tocó la nariz de un tic que cuando me tocó la nariz dudas se desaparecen en mí que ya es tarde para dudar ya no hay nada que hacer y empecé a hablar y por seis minutos hablé 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 de mi proyecto y lo interesante es que cuando terminó hablar bajo el escenario le digo a mi socio oye y cómo salió y él me dice mira tú cachai que yo te quiero mucho no así me dijo tú te voy a decir esto con el todo cariño que te tengo por lo menos la gente aplaudió al final no sé si es porque te miraste de hablar o porque les gustó el proyecto y entre broma y broma con mi socio nos encontramos con este vídeo que se imaginan ustedes teniendo esta oportunidad subiéndose a lo todo y se mandan esta frase y qué es lo que dice ahí ok party ahora crea una frase con la palabra party ayer me party la boca jugando con la pelota cuidado cuidado que no les pase pero esto es lo que pasa cuando uno mata lobos cierto alguna gente lo llama la zona de confort cierto cuando uno mata lobos se desactivan y se desbloquean nuevas oportunidades cuando yo me bajo el escenario en el web por alguna razón se desactivaron y aparecieron nuevas oportunidades y una de esas fue que un tipo se acerca y me dice oye te gustaría presentar me encantó tu proyecto te gustaría ir a presentarlo a un grupo selecto de personas yo dije por supuesto sea si es 50 100 150 personas no tengo ningún problema y si en inglés tampoco porque ya sé que sé hablar inglés cierto y me dice no mira vente a presentar el proyecto esto es como en dos meses más pero en china entonces yo dije feliz pues me voy a china primera vez que voy a viajar a china ni un problema lo que nadie me dijo es que en china todo es exagerado welcome mr ivan paez mora wow wow this is huge ni hao everyone i would like start telling that i'm still remember when i was a child and i learned how right my bicycle i was so happy and proud bueno este dura 15 minutos ya no les voy a mostrar 15 minutos hablando de pero ya no estoy tan tarzán pero sigo inventando palabras hasta el día de hoy qué es lo interesante de esto de este caso si yo les muestro este vídeo si hubiera presentado aquí desde el primer momento diciendo este soy yo muchos de ustedes hubieran pensado ya este gallo se la sabe toda nunca se equivoca nació en cuna de oro está lejos lejos de ser yo cierto es como que nunca me voy a ver reflejado en este tipo yo les voy a explicar lo que pasó en ese escenario porque obviamente lo que ustedes ven es completamente distinto lo que estaba pasando dentro de mi cabeza y de mi cuerpo en ese momento yo no sabía que era un grupo tan grande de personas eran siete mil siete mil chinos ya eran todo iguales cero expresión facial entonces no se están despiertos contentos dormidos aburridos y yo iba preparado mentalmente hablar a un grupo selecto de personas 50 100 como le dije y antes de abrir la cortina cierto yo percatarme de que era tanta cantidad de gente yo me pongo a hablar con una persona que finalmente el que me acompaña en el escenario con una cámara y es por eso que ustedes me ven caminar a mí y hay un tipo que hace un paneo cierto toda la gente que está en el pool bueno esa era una persona un chinito y cuando estábamos esperando a que nos dieran en la pasada aceptó estábamos para una escalera y el y el chinito me dice oye primera vez en china se le digo yo es primera vez en china de dónde eres yo le digo soy de chile esto que es al otro lado del mundo exactamente al otro lado del mundo a me dice perfecto y antes de antes de abrir la cortina recuerdo que me dice oye pero tú cachai que en china nadie habla inglés y abren la cortina entonces yo camino a este punto cuando ustedes ven el vídeo me habían dicho que tenía que cuando me presentarán tenía que ir a un punto azul ese era mi objetivo punto azul entonces yo iba caminando el punto azul y yo no caminaba así como escorbao sino que yo iba yo iba realmente todo cagado porque no sabía que iba a hacer o sea no sé en qué idioma voy a hablarle a estos tipos más encima son esta cantidad de gente o sea este realmente aquí voy a morir ya y mientras caminamos el gallo con la cámara me habla y me dice tranquilo me dice todo el público tiene un audífono y lo que tú tienes que hacer y hay un tipo que está escuchando y está traduciendo en tiempo real lo que tú dices en inglés a chino entonces lo que tú tienes que hacer es simplemente dejar un par de segundos entre frase y frase para que el tipo te alcance a escuchar y alcanza a traducir para que todo salga bien ok fácil no hagan luego porque por alguna razón el chileno tenga lateral y rápido porque si no la rápida es como que la información no llega entonces si no llega no llega y como que el aire se va a acabar y no puede respirar tiene que seguir 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 cierto entonces ahora intenten dejar un par de segundos entre frase y frase en ese escenario ante esa cantidad de gente después de lo que haga pasar es imposible imposible ya entonces lo que yo aprendí fue lo siguiente cuando yo estudiaba y como cuando yo estudiaba aproveché tanto los cursos que nos dieron tanta la oportunidad de obtener información que yo estudié por ejemplo a los profes de expresión oral y escrita han escuchado esos ramos no ramos de expresión van a esos ramos no esa es la pregunta hace faltan o van conocen al profesor han ido alguna vez se ríen aquí bueno hay gente que no va y cuando no va cierto no aprende porque en ese momento uno recibe información que no tiene idea si la usar o no en ese momento la encuentra como idiota como estúpida yo nunca voy a ocupar esta información para que me la pasa el profesor te apuesto que es para que me cobren más te apuesto que es para que me rellenen la malla cierto y no y estemos más años aquí bueno en ese momento es cuando esa información aparece el piloto automático toma control de ti y dice ah ok entonces hay que para ser recto hay que tener cuidado hay que respirar por la nariz hay que mover los labios como los chilenos no hacen nunca cierto de para poder modular y que la persona te entienda y no pude inventar palabras porque si yo inventaba una palabra el chino y a traducir quién sabe qué cosa al público que está al frente de ti pasan los 15 minutos yo termino de hablar y no fue bastante bien hoy día tenemos algunos pilotos algunos clientes en china gracias a que yo pude hablar en ese momento donde todas las circunstancias estaban en contra por lo tanto hoy día lo que yo les vengo también a contar es que por alguna razón esta sociedad nos enseña que nosotros no somos buenos para algunas cosas o gente se desarrolla creyendo que no tiene talento que no tiene dedos para el piano que yo nunca voy a emprender que nunca voy a poder ser empresario y cuando tú les preguntas por qué ellos te dicen no porque él me dijo no porque esa persona es la que mi mentor me dijo mi el curado el profesor cierto mi jefe me anda diciendo constantemente que yo no soy bueno entonces claro si uno crece y se desarrolla en un ambiente donde tú le haces caso a toda la gente que te rodea y nunca te pregunta internamente que lo que te motiva vamos a tener una sociedad deprimida como es la sociedad chilena que odian su trabajo les cuesta un mundo levantar no todos algunos cierto les cuesta un mundo levantarse en la mañana es un suplicio sufren cuando se levantan en la mañana porque porque lo que hacen no tiene resonancia con lo que lo apasiona a diferencia de la gente que hace lo que le apasiona no se acuesta entonces como puta tengo que dormir que lata a dormir está sobrevalorado es lo que algunas personas como nosotros decimos ok es una exageración pero lo decimos vale entonces yo hoy día lo invito también a buscar sus talentos hay gente que canta en la ducha hay gente que soñó con bailar y he visto programas de talento donde se sube un tipo a cantar ópera y el jurado se ríe del tipo pero cuando el tipo canta el jurado termina llorando el público aplaude de pie y le preguntan por qué nunca te dedicaste a cantar ópera fácil ese tipo nació se desarrolló en un ambiente donde cuando decía papá quiero cantar ópera como ópera compadre no buscate un trabajo de verdad madura vaya a desperdiciar tu vida te vaya a morir de hambre por supuesto pero si ustedes toman esos talentos los convierten en un negocio lo enganchan con algún emprendimiento probablemente no van a llegar a cantar ópera pero van a ser productores de no sé productores de música clásica cierto pueden ser profesores de algún conservatorio o incluso pueden hacer aplicaciones para que la gente aprenda a leer partituras anda a saber tú cierto la las oportunidades son ilimitadas siempre y cuando conecten sus pasiones con las cosas que quieren hacer vale entonces hoy de hoy en día de día en adelante no hagan caso a lo que dice la gente pregúntense a ustedes mismos qué es lo que los motivan y van a encontrar energía ilimitada porque es importante encontrar energía ilimitada por el camino que van a transitar cierto que el capítulo 3 cuando yo termino de estudiar recuerden yo cocinaba un hambúrguer estudiaba programación cierto termino de estudiar dije ya tengo que buscar un trabajo donde yo aplique mis conocimientos y por alguna razón no me no me pregunten porque yo empecé a buscar por internet cargos que yo quería cargos que yo quería y los cargos que yo quería era gerente de informática gerente de finanzas gerente general gerencia para arriba eso es lo que yo quería cierto y en esa búsqueda una de esos de esas líneas decía líder de proyecto que si yo no hubiera buscado gerencia ese cargo nunca hubiera aparecido ok y postulo a ese cargo líder de proyecto y me entrevista el señor que tienen a su derecha cuando me entrevista yo le digo mira probablemente me vaya a preguntar por 50 conceptos de los cuales yo no sepa ninguno pero yo no voy a si tú me la oportunidad yo no voy a dormir en 34 meses hasta convertirme en el experto en cada uno de los temas que tú necesitas para llevar a cabo este proyecto pero lo que yo necesito hoy día en la oportunidad o sea yo tengo un hambre porque tú me deis la oportunidad y yo aplicar mis conocimientos y él me dice sabés que compadre vale vente me convenciste ok porque los conocimientos se adquieren pero la actitud no ok entonces ustedes tienen actitud mala no no se cuestionen porque no tienen oportunidades son ustedes pero si ustedes tienen actitud positiva una actitud de siempre darle para adelante y de tomar lo mejor de las situaciones que tienen por delante siempre van a tener oportunidades y pueden tener cosas por hacer y se conectan eso con sus pasiones están destinados al éxito esta es la historia y me hice cargo de este proyecto cierto el líder del proyecto no era el jefe era el líder éramos todos iguales en un equipo de varios profesionales de la chile de la católica y estaba yo ahí entre medio que hace un año cocinaba en un burger y hace dos quería ser futbolista y el proyecto era hacer un teléfono inteligente que uno colocaba la tarjeta de crédito en la parte de atrás y se hace por ciento diseñado en chile fabricado en china y lanzamos el proyecto y nos va increíble pero nadie nos compró ya que no que pasa muchas veces cuando uno tiene un emprendimiento y que no está partiendo muchas veces se gana todos los premios alrededor del mundo pero nadie le compra ok que aseguró en ese momento no puede comer premios no puede financiar o pagarle a tu equipo de trabajo con premio cierto entonces qué pasa con la empresa cuando no pueden vender quebran ok pero si cuando la empresa le empezó a ir más o menos mal sale a la película el señor de camisa que viene ahí cierto el de blanco que se llama buenselado cazares para el que no lo conoce buenselado es en ese entonces cierto era reconocido a nivel mundial como un niño genio cierto un joven genio ya que había vendido hace un par de años atrás una aplicación o un software una página web de un banco en mil millones de dólares entonces yo tenía trabajando al lado mío esto bueno al revés él tenía trabajando al lado de él a mí me tenía trabajando al lado de él con mil millones de dólares en la cuenta ese tipo no tenía que trabajar un día nadie pero seguía trabajando todos los días ok él era el primero en llegar era el último en irse todos los días y ese señor es argentino argentino típico argentino cierto canchero que le gusta hablar fuerte cierto y que nunca se deprime y que siempre está bien y que siempre se sabe todo y este grupo de pequeños chilenos que está ahí cierto como como nerds cierto como niños genios que saben todo lo que es tecnológico al lado de este señor cierto que se sabe todo desde el punto de este negocio y debo decir que este tipo le encanta o le encantaba no sé cómo está ahora el fracaso salón y que diferencia entre él y nosotros es que le gusta el fracasar no es que lo busque pero lo disfruta porque él lo ve como la oportunidad de votar todo lo que hay hecho y partir de nuevo cierto porque muchas y muchas personas dicen no pero cómo voy a votar todo y partir de nuevo siempre usted le gustaría votar sus deuda a la basura y partir de nuevo el sueño de mis padres también era pagar sus deudas imagínense nosotros no podemos tener como sociedad ese sueño nuestro sueño no puede ser pagar las deudas tenemos que ir más allá cierto no podemos no podemos soñar con pagar las deudas hay que pagarla por supuesto pero no puede ser nuestro sueño no puede ser nuestra meta final tiene que ser un resultado de lo que nosotros queramos conseguir entonces como no empezó a ir mal aparece buen ser lado cierto porque nosotros los chilenos nos deprimimos cuando nos va mal somos una flor cuando nos va mal nos cerramos así empezamos pobrecito de mí que pucha que no tengo oportunidad no es que el presidente que el alcalde que obama es que trump es que venezuela no es que brasil es que cierto pero al final somos nosotros básicamente somos nosotros la actitud que tenemos frente a esta oportunidad de votar toda la basura y partir de de nuevo ya entonces cuando estábamos llorando este tipo va nos dice chiquillo ustedes tienen que tener lo siguiente en el mapa este es un camino de 10 años en 10 años más mi meta es ser reconocido a nivel mundial como comercio líder mundial de comercio electrónico pago de móviles pago electrónico ese es mi meta ese es mi sueño vale entonces lo que va a pasar de ahora adelante es que esta situación se va a volver a repetir y cada vez que estemos cerca de la quiebra no vamos a sufrir vamos a sacar lo mejor de la situación y nos vamos a reinventar rápidamente porque la clave no es hacer una cuestión y venderla inmediatamente la clave es durar 10 años en el juego ok entonces qué pasó cuando no empezó a animar con bling me nos tuvimos fueron con con el blinger nos tuvimos que reinventar y nos reinventamos en bling nation que era bling nation imagínense como una pequeña tarjetita chiquitita un sticker que se le pegaba en la parte de atrás los teléfonos tonto en ese momento no eran teléfonos inteligentes eran teléfonos de conchitas esto que se cerraban así cierto y que tenían teclado físico en el teléfono y hacíamos creer a la gente que pagaba con su teléfono es decir el concepto de que tú tienes una máquina aquí y que yo acerco un teléfono y son así eso lo inventamos nosotros buenselado yo trabajaba para para buenselado ok así funcionaba bling nation y no fue mejor que el bling ya debo si no fue la raja no fue tan tan bien que se acerca paypal si este gigantesco mundial con acceso a recursos limitados que se sabe toda quería hacer negocios con un grupo de chilenos cierto que cuando les va mal lloran donde había un argentino y cuando le va mal se excita y uno de esos chilenos cocinaba en un burger porque quería ser un futbolista ya qué mal cierto o qué cosa mala podría salir de este escenario entonces cuando paypal dice que queremos hacer negocio nos dice lo siguiente ok si le vamos a poner la marca paypal a esto quiero ver lo que hicieron necesito entender si está bien hecho o no si se van a robar la información si va a tener la disponibilidad necesaria entonces vénganse para acá y me muestran todo lo que hicieron entonces nosotros pescamos las maletas nos fuimos a eeuu y por seis meses le mostramos todo 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 a ese señor osama video que cuando digo todo es todo hardware software propiedad intelectual secreto industrial no how él no hacía preguntas nosotros las contestábamos sin ningún problema cuando él preguntaba algo y nosotros lo habíamos hecho pero no funcionaba le decíamos por qué no y por qué hacíamos todo eso porque si cerramos negocios con paypal se nos arreglaba la vida compadre no íbamos a poder comprar los ferrari y chocarlos como siempre habíamos soñado cierto entonces todo todo lo que él quisiera nosotros lo entregamos sin ningún problema pasan los seis meses volvimos a chile y deben haber pasado unos cuatro semanas más o menos que nos llama osama nos llama un día nos dice chiquillos saben que el proyecto no va para ninguna parte esta cuestión no tiene ningún futuro les voy a recomendar como amigos que somos entre comillas que se dediquen a otra cosa que busquen trabajo si esto son un equipo increíble no le va a faltar ninguna oportunidad que nos pasó a los chilenos nos deprimimos porque el gallo gigantesco un día que se sabe toda nos dijo que el proyecto no funcionaba por lo tanto proyecto no funciona cierto dejamos de vender los chilenos nos pusimos como a llorar cierto quien era el que estaba excitado pueden ser lavados porque tenía que botar a la basura todo y hacerlo de nuevo pasan unos yo diría unos tres meses más o menos el invierno de nosotros y un día me levanto con esta noticia ahora osama bide se hace llamar líder mundial de google wallet que google wallet google wallet digital versions of your credit cards reward cards gift cards and offers when you go to check out look for one of these symbols to pay wake up the phone screen and hold the back to the payment terminal raro 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 a ver fuera de broma paypal demandó google porque entendió que todo el concepto que se llama google wallet fue robado en realidad desde paypal por osama bider a nosotros la demanda hoy día lleva nueve años y se dice que el año 10 hay un veredicto cierto de quien es el culpable y quien es inocente entonces lo que pasó fue que nosotros volvimos a vender y cuando íbamos a vender nos decían que no que éramos la copia de google wallets y nosotros decíamos no 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 es al revés google nos copia a nosotros y nos decían que estábamos locos que nos bajáramos de la nube que por qué google no iba a querer copiar a nosotros el proyecto fracasó cierto y mientras los chilenos llorábamos porque claro cierto nos cerramos con una flor pucha que son pesados los de paypal porque no hacen esto y los de google nos copian nada aparece buense al lado le dice chiquillos que fue lo que les dije yo hace un año atrás que esto no iba a pasar que la clave aquí está en reinventarse y ustedes no entienden lo que acaba de suceder nos copió google deberían sentirse orgullosos de que eso pasó póngalo en el currículo nos decía y ustedes ven mi currículo hoy día y dice nos copió nos copió google porque qué más vaya a hacer qué más vaya a hacer demandalo ahí está vaya a esperar 10 años para seguir con tu vida no toma lo mejor que obtuviste esa de ese escenario vota lo malo cierto y reinvéntate compadre si esa es la clave son 10 años esto la fórmula del éxito son 10 años de darle todos los días de las 5 de la mañana hasta la 1 de la noche vale y qué es lo que hicimos bueno nos reinventamos si esa es la clave al año siguiente o los dos años siguientes perdón desarrollamos lemon wallet con toda la información el conocimiento que hayamos querido desde los últimos proyectos que era una aplicación que digitalizaba las tarjetas de crédito y el comercial era deja tu billetera en la casa sal sin tu billetera la idea era que tú pudierais pagar todo con el teléfono entonces cuando lanzamos la aplicación aplicamos todos los conocimientos de seguridad informática que habíamos venido adquiriendo del blinger cierto de la tarjeta de crédito en el teléfono que se convierte en un cajero de bling nation cierto los medios de pago el contactless etcétera y desarrollamos la se le llamó la billetera electrónica más segura del mundo y qué pasó que a los 12 meses de vida vino la iflock que la empresa más grande de seguridad informática y la compró en 42.6 millones de dólares entonces si ustedes se despiertan un día en la mañana con esta noticia diciendo empresa de 12 meses de vida se vende en 42.6 millones de dólares ustedes dicen ya comparen la papa aquí hacer una aplicación porque en 12 meses la voy a vender no en 42 la voy a vender en 2 voy a perder plata pero igual voy a ser feliz ya esa fórmula es completamente errada es una construcción de los medios para vender noticias para vender medios cierto para vender contenido si uno investiga la historia de Wenzel Lago que era el líder de esto él no se demoró un año en hacer esta aplicación él se demoró 14 salvo que este producto en particular tenía un año pero en ese año lo que él hizo fue aplicar los 14 años de conocimiento que ya tenía adquiridos ¿se entienden? entonces hoy día no tengan esa ansiedad de que al año 2 van a vender su aplicación en 45 millones de dólares eso pocas veces pasa y cuando pasa investiguen al tipo que está detrás investiguen a todos los que se ganan la media de oro investiguenlo y se van a sorprender de que no fue porque el gallo estuvo ahí en un momento preciso en el lugar indicado porque sí es porque él se merecía en ese momento ser el ganador ¿ok? es decir la suerte lo pilló preparado y cuando se vende todo esto o en ese lado consigue su sueño logró lo que él quería hoy día es miembro del directorio de Paypal o sea él tiene más poder que el gerente general de Paypal Internacional ¿ah? o sea lo que él quiso lo consiguió su sueño, su objetivo de vida ¿cierto? su pasión la consiguió finalmente pero fíjense en el camino que él tuvo que recorrer tuvo que quebrar varias veces se lo cagaron un par de veces ¿cierto? se lo estafaron algunas decisiones correctas muchas decisiones erradas pero finalmente llegó a su objetivo muchos de nosotros tenemos un objetivo y cada vez que nos vamos acercando a su objetivo el camino se vuelve más complejo y cada uno de nosotros muchas veces decimos ¿ahí qué? voy a renunciar voy a votar a esta opción a la basura porque siento que no avanzo bueno, les voy a decir que esa es una buena señal cada vez que a ustedes les cueste avanzar en su camino van por el camino correcto la gente que le va la gente que hace las cosas y le es fácil así de fácil pierde lo que construyo la gente que nos ha costado construir lo que tenemos tenemos la capacidad de defenderlo hasta con los dientes y créanme que así se consigue estar 10 años dándolo en la cuestión hasta que uno llega a tener éxito entonces aquí es donde yo choco con la sociedad en la que nosotros vivimos en la que nos prohíben equivocarnos que nos dicen desde pequeños que no nos podemos equivocar no pueden estar más equivocados ellos obviamente no se pueden equivocar en la final del mundial no se pueden equivocar en la reunión de negociación del proyecto que han venido construyendo por los últimos 5 años si lo hacen ahí, bueno, experiencia entonces lo que ustedes tienen que hacer es buscar entornos y espacios donde puedan equivocarse que en el mundo del deporte se llaman los entrenamientos en los entrenamientos todos los deportistas de elite incluido Messi, Ronaldo entrenan, se equivocan hacen cosas nuevas prueban nuevo movimiento es ahí, se caen, se resfalan es ahí donde se equivocan por eso cuando uno ve los partidos oficiales los tipos son perfectos y uno dice, oye, pero es que Gallo nació así no, 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 ese Gallo lleva 15, 20, 50 años dando de todos los días, compadre todos los días cuando ustedes entraron a estudiar y recién ahí se empezaron como a esforzar ese Gallo llevaba 10 años ya entrenando entonces obviamente estamos 10 años atrás no es que nunca podamos llegar es que vamos 10 años atrás tenemos que acelerar, ¿cierto? y nos faltan 10 años entonces 10 años los invito a equivocarse a buscar estos entornos como por ejemplo esta charla, talleres de innovación las universidades, todos tienen jornadas de emprendimiento donde tú puedes ir, probar tu idea y hacerla si te va mal, aprendiste y ese conocimiento no está en los libros no está en los profesores no está en la charla, no está en ninguna parte y es el conocimiento que uno más le queda y si te va, perdón, si te va mal es conocimiento si te va bien tenés la oportunidad de tener tu empresa ¿listo? entonces ¿cuál es el problema? ¿por qué no se equivocan? ¿por qué no prueban? ¿cierto? entonces daron adelante busquen sus pasiones tomen las ideas que tengan espacios donde se pueden equivocar y partan con la experiencia la experiencia es conocimiento que yo tengo aplicado ¿cierto? y ojalá aplicado de una forma mal para que yo aprenda que así no se aplica ¿ok? y finalmente les voy a regalar un bonus track ¿ok? nos quedan 10 minutos 15 minutos un bonus track ¿ok? entonces lo que yo aprendí después de haber trabajado con un celular es que la diferencia entre ese gallo que era tan tan exitoso y nosotros en particular es ninguna cero él tiene menos cosas lobos o sea él no tiene no tiene ningún miedo de equivocarse nada no tiene miedo a qué decir la gente ninguno ¿cierto? no le tiene miedo al éxito hay gente que dice ¿qué pasa si me va bien? me está igual si te va bien bien pues compadre ¿no? ¿y si me va bien? ¿ah? entonces daron adelante les voy a enseñar cómo ustedes pueden tener ese conocimiento para que no les pase entonces cuando cuando la aplicación de Lemon ¿cierto? se vendió en 42.6 millones de dólares a LifeLock yo quedé sin trabajo o sea fíjense se vendió la empresa a un monto irrisorio y yo estaba firmando mi finiquito o sea mientras la gente me felicitaba del buen trabajo que habíamos hecho por estos años yo finalmente estaba firmando mi finiquito o sea estaba quedando 60 y descubrí porque yo en ese lado lo miraba mucho porque quería descubrir qué era lo que él lo hacía especial de todos nosotros me di cuenta que no había nada la única diferencia entre él y nosotros es que él tenía más plata en la cuenta alguna vez llegará ¿cierto? y más experiencia que si no partimos ahora nunca la vamos a tener lamentablemente ¿ok? entonces dije ya sé qué voy a en vez de buscar trabajo voy a hacer algo mío voy a hacer un emprendimiento ¿ok? y entre muchas ideas que tuvimos hubo una que estuvo ahí a punto a punto a punto que se llama Blinkme y Blinkme lo que hacía era que yo sacaba una foto se la mandaba a un amigo y se destruía en 3 segundos si no te gustaba la foto le podés poner filtro orejita ¿cierto? corazones etcétera ¿ya? muchos de ustedes hoy día la ocupan como Snapchat ¿ok? pero ojo no es que nosotros hayamos creado Snapchat no nosotros creamos una aplicación que se llama Blinkme lanzamos al mercado y al mismo tiempo Snapchat había lanzado su aplicación al mercado en Estados Unidos ¿ok? en un momento nosotros tuvimos más usuarios que Snapchat muchos más el doble ¿ok? entonces obviamente nosotros teníamos la posibilidad en ese momento de ser más grande que Snapchat o eventualmente haber sido Snapchat hoy día ¿ok? y esto fue lo que pasó cuando uno hace un emprendimiento necesita financiamiento ¿cierto? bien lo saben aquí mis colegas ¿ok? financiamiento ¿por qué financiamiento? porque como el negocio no genera ingresos de alguna forma tengo que costear los costos iniciales tengo que hacer las inversiones iniciales pagarle al equipo pagarnos sueldos porque somos personas tenemos también costos que solventar comprar equipamiento etcétera etcétera entonces lo que nosotros hacemos como emprendedores es ir a buscar fondos de riesgo es decir un fondo de riesgo o una inversión de riesgo significa pasamos un millón de pesos si me va bien que hay un 1% de probabilidad de que eso pase te voy a devolver mil millones de dólares ¿ya? pero si me da mal olvídate ¿ok? no olvídate tu millón de pesos no está no existe ¿vale? entonces uno o cero no es cuando me voy a devolver la plata y los intereses y al mes cuatro no, no, no esto es pásame no me molestí que yo en cinco años más puede que te venga a dejar un cheque por mil millones o te venga a decir sorry ¿ah? este es mi siguiente proyecto ¿te gustaría poner de nuevo? vale entonces cada vez que yo iba a buscar capital de riesgo a los fondos de inversión latinoamericanos y contaba acerca de Blinkme se reían en mi cara me decían a ver espérate ¿qué weas estáis haciendo? y yo decía mira lo que estoy haciendo es un tú tomás una foto se la manda de un amigo y esa foto se destruye en tres segundos me decían estáis locos buen sabo yo nunca lo haría yo nunca lo haría compadre mira nadie lo va a usar ¿quién va a usar? ¿tú lo usarías? yo nunca lo haría así me decían ¿ya? estáis locos compadre esta cuestión es botar la plata ¿ok? la van a usar para mandarse fotos en pelota bueno ahí la chuntaron pero pero para hacerte chantaje para esta cuestión yo nunca la usaría y como yo nunca la usaría nunca invirtieron en nosotros ¿qué le pasó a mi compadre en Estados Unidos ¿cierto? con su Snapchat iba a un fondo de riesgo un fondo de inversión y los inversionistas aplaudían de pie si vos qué buena idea tuviste ahí tenés 5 millones de dólares por favor gástatelo ojalá esta semana ven la próxima va a pasarte más ¿ok? porque esta idea tiene mucho mucho potencial ¿qué pasó? Blinkme quebró porque no pudimos levantar capital necesario ¿cierto? yo lloré en su momento pero también como que tuve un poquito de excitación cuando quebré ¿y qué le pasó a mi compadre Snapchat? hoy día vale 20 mil millones de dólares 20 mil millones de dólares hasta el día de hoy hay fondos de inversiones que no quisieron invertir en Blinkme que me llaman y me dicen ya ahora sí ahora quiero invertir obvio Sandía Calá ¿cierto? obvio pero la idea es que ellos tenían que haber invertido al principio de los emprendimientos ¿ya? entonces lo que yo les quiero mostrar hoy día para que a ustedes no les pase y si les pasa que tengan esa bajen un poco la ansiedad es que mucha gente cree tener el conocimiento máximo pero nosotros estamos ni siquiera cerca de tener el 0,01% de la información necesaria para tomar cualquier decisión por ejemplo ¿quién juega Candy Cratch? nadie somos todos muy importantes ay, ay, no he dicho nada ok, perfecto yo también de ahí nos mandamos videos para seguir jugando ok los que no juegan Candy Cratch aquí les ha llegado una invitación de Candy Cratch a todos ¿cierto? les gusta o no les gusta es como ya mandaron de nuevo ok bueno yo les voy a explicar por qué pasa eso ustedes se han preguntado o saben cuánto gana Candy Cratch al día porque esto es un negocio negocio importante grande interesante ok bueno Candy Cratch gana 620 millones de pesos todos los días un millón de dólares todos los días ¿quién quiere ser el fundador de Candy Cratch ahora? ahora sí a la DM2 para llevar ¿ah? entonces lo que ustedes tienen que entender es lo siguiente ustedes ni siquiera lo jugaban ni siquiera les gusta ni siquiera o sea ni siquiera lo abrían como para cachar más o menos qué significa esta cuestión ni siquiera pero sin embargo esa aplicación genera esa cantidad de dinero que no es menos ¿vale? ¿cómo funciona? ¿cómo es que perdón gana plata? cuando uno pierde jugando al Candy Cratch aparece un mensaje que dice ¿quiere seguir jugando? paga 2 dólares pagarían si no juegan ¿pagarían 2 dólares por seguir jugando? oye bueno yo nunca lo haría yo nunca lo haría y la gente tiene que estar tonta para pagar 2 dólares para seguir jugando ok que ustedes no lo hagan no significa que no existe significa que ustedes no están cachando los mercados del futuro entonces ¿quién está teniendo mala suerte hoy día? ustedes porque no saben dónde están las oportunidades ¿cierto? no es para engancharse es para entender los mecanismos que hoy día están de moda y que pueden tomarlo y aplicarlo en su negocio no es que vayan a hacer juego es como los juegos generan este enganche como cobran e incluso lo que no sabe la gente es que cuando está el botón de los 2 dólares abajito dice si no quieres pagar invita a 5 amigos y como el chino no es cagado ¿cierto? lo invita a todos ustedes por eso ustedes se llenan de invitaciones de Candy Cratch imagínense eso aplicado a su negocio o sea ¿quieres pagar? no bueno si no quieres pagar invita a 5 amigos y tu masa de cliente empieza a crecer a crecer a crecer ese mecanismo ya está ya existe está aprobado funciona y funciona muy muy bien ¿ok? para los que no juegan Candy Cratch ¿quién juega Clash of Clans? allá sí están así como ¿quién ha comprado con plata real cosas de Clash of Clans? ¿no? ya allá ¿sí? ya ¿cuánto gastaste? 12 lucas ya como 10 dólares no como 9 dólares 9,99 ya fíjense ustedes nunca lo harían pero en esta misma sala hay un personaje que sí compró ¿cierto? si ustedes dicen esta guaya no puede ser esta guaya ¿cómo vas a comprar 12 lucas en esa guaya? pero la compra entonces ahora hay que hacer la investigación de decir bueno ¿por qué? ¿en qué momento? ¿cuáles fueron los mecanismos? pero no es que no exista no es que no pase es que ustedes no lo hacen el problema no es de nosotros no es de la aplicación es de ustedes que ustedes no tienen el conocimiento necesario para entender eso entonces hoy día tienen la capacidad de hacer crecer sus conocimientos para poder tener más suerte en el futuro y aquí no me mientan todos hemos jugado Pokémon GO y el que no tirón de oreja pero lo interesante de esta aplicación ¿vieron la efervescencia que produjo en el mundo? ¿sí? bueno eso demostró que ustedes hoy día pueden cambiar el comportamiento de la gente usando tecnología ¿se imaginan aplicar esa tecnología a que la gente recicle más? ahorre más agua contamine menos deje el auto en la casa y use la bicicleta tenga acceso a educación como por ejemplo aprender a hablar inglés etcétera educación de emprendimiento fondos de inversión ese poder hoy día está en sus manos pero no solamente hacer algo bien por el mundo y porque sí ¿cierto? o por ser una ONG ¿cierto? un sin fines de lucro ese negocio también puede ser muy rentable entonces imagínense hoy día sus pasiones por las cosas que ustedes se apasionan para las que son buenas también se pueden convertir en un aporte positivo al planeta y además tener un buen negocio ¿ok? si ustedes se meten en algo así yo les aseguro que van a estar 10 años felices de la vida luchando por su sueño dándole hasta que llegue el año 10 y van a conseguir el éxito ¿vale? mucha gente me dice ya ok te entiendo ¿cuál es mi problema? que a veces yo tengo ideas muy tontas y me da miedo hablar de las ideas tontas porque me van a decir que soy tonto entonces me da esa cuestión de no decirlo y les voy a mostrar una idea tonta que les fue súper bien se llama Exploding Kittens y les pido el máximo de atención porque es bastante complejo de explicar primero debo decir ¿alguien compró Exploding Kittens en su momento? ¿no? ya a veces me dicen yo y me cagan toda la charla que voy a decir entonces Exploding Kittens es un juego de cartas impresas como el naipe el uno el poke ¿ok? vale de gatos que explotan que tienen lásers y cabras ve esas cabras ¿se entendió? ¿si? no voy de nuevo Exploding Kittens tiene un juego de cartas de gatos que explotan que tienen lásers y cabras ¿listo? ok va esto fue lo que pasó el tipo que lanzó el proyecto ¿cierto? yo me lo imagino así es como oye chiquillo a los amigos oye chiquillo cachen la idea que tengo carta de gatos que explotan que tienen láser y cabras huevan y los amigos huevan la cagó la idea bacán ya tenemos que hacerla tenemos que hacerla bueno hagamos lo posible este es nuestro sueño lo que dijo el Iván el otro día este es nuestro objetivo tenemos que estar 10 años en esta cuestión porque este es nuestro objetivo esto es lo que nos apasiona entonces lo que hicieron fue colocar solo eso en internet nada más dijeron internet tenemos una idea de hacer cartas de gatos que explotan que tienen láser y cabras entonces estamos haciendo una preventa es decir las cartas no están dibujadas ustedes no las van a poder ver todavía pero las estamos pre-vendiendo si ustedes creen que es una buena idea compren valen 2 dólares y si en 30 días logramos pre-vender 10.000 dólares dibujamos las cartas y las mandamos a dejar si no logramos pre-vender 10.000 dólares a los que hayan comprado les devolvemos la plata nadie pierde ¿cierto? se llama pre-venta ¿listo? vale 10.000 dólares 2 dólares las cartas de gatos que explotan que tienen láser y cabra y por el censo que acabo de hacer nadie compraría en esta sala ¿cierto? ya eso terminaron acumulando un millón de dólares en 7 horas 7 horas 7 horas pues bueno o sea de verdad que la gente dijo oh la idea la acabó yo compro, compro, compro ¿cierto? a los 3 días tenían 3 millones de dólares y el tipo se asustó y salió en la prensa diciendo chiquito, chiquito, chiquito mira paren de comprar voy a tener que dibujar las cartas y la gente creyó la gente creyó que era la campaña de marketing más increíble que había visto en la vida y siguió comprando, comprando, comprando comprando, comprando y terminó la campaña con casi 9 millones de dólares de cartas de gato que explotan y tienen lásers y cables ¿qué hubiera pasado con esa idea en nuestras cabezas? puta la wea buena ni siquiera la voy a nombrar porque me van a decir que soy el más wea del mundo así que no no ¿cierto? porque ni siquiera lo hubiera intentado ni siquiera porque si al tipo le va mal le va mal por lo menos aprendió cómo funciona la plataforma donde pide dinero dos personas le pueden haber comprado podría haberle preguntado a esas personas por qué les compró entonces nunca, nunca, nunca cuando uno hace algo y falla o fracasa es algo perdido nunca son solo conocimientos son solo cosas buenas entonces ¿por qué no lo hacen? de ahora en adelante yo creo que se acuerden de esta frase no voy a hacer caer de la idea muchos de nosotros llevamos 5 ideas en la cabeza y le estamos pensando pensando, pensando ya no sirve sorry votenla 5 ideas en la cabeza ya pasó de moda 5 ideas haciéndola perfecto están ahí han pasado varios problemas y han tenido mucho conocimiento han adquirido mucho conocimiento pero todos nosotros todos los días tenemos ideas que decimos voy a la idea una vez se me aburrió esa tómenla busquen entornos donde se puedan equivocar los entrenamientos ¿cierto? el INACAP con sus talleres ¿cierto? los jornadas de emprendimiento donde sea ¿cierto? los co-work donde sea y háganla si les va bien bacán tienen un proyecto tienen que hacerse cargo pero si les va mal mucho mejor porque ganan experiencia esos 10 años que yo les digo los van restando van ganando esa experiencia entonces algún día van a llegar con una idea van a aplicar todo el conocimiento que llevan adquiriendo por los últimos 10 años y al año 3 van a tener una empresa exitosa grande importante y la gente les va a decir oye que tenéis suerte bueno y que le van a decir ustedes no a mi la suerte me pillo preparado eso es lo que tienen que hacer entonces para terminar les voy a decir como yo aprendí todo esto porque esto yo no lo leí en un libro ¿cierto? esta charla nadie me la hizo y por eso la estoy haciendo porque ojalá alguien se tomara el tiempo de hacer esto y transmitir este conocimiento y ojalá ustedes tomen el conocimiento lo apliquen porque si no esta cuestión tiempo perdido ¿cierto? pero además lo pasen ¿cierto? lo pasen no yo el conocimiento aquí el menos importante soy yo lo que es importante es ese conocimiento ¿ok? que yo le estoy tratando tan feliz entonces yo les voy a mostrar el proyecto que hoy día me llevó a aprender todo esto ¿ok? que se llama Capo esto es Capo en un minuto hola mi nombre es Iván Paez y soy el fundador y gerente general de Capo Capo es una plataforma que busca que las ciudades del mundo sean más amigables con la bicicleta por un lado tiene una aplicación para los ciudadanos que los motiva a subirse a la bicicleta una plataforma para los gobiernos que les entrega analítica ciclista para comprender cómo se mueven y un concurso para empresas que se llama Cool Place to Bike que busca que las empresas motiven a su empleo a andar en bicicleta el éxito de Capo se atribuye a que detrás de nosotros hay una fórmula que dice que si uno incrementa el uso de la bicicleta dos cosas van a pasar primero el automovilista va a estar más consciente que el ciclista existe por lo tanto la demanda el segundo factor aparece y es que el gobierno estaba dispuesto a invertir en infraestructura ciclista de calidad para hacerse cargo de esa demanda nosotros gracias a la tecnología creada con Capo hacemos que eso se produzca en un lapso de cinco años permitiendo que gobiernos nos puedan comprar o nos puedan contratar para poder convertir su ciudad en una ciudad amigable con la bicicleta hoy en día tenemos clientes en Dinamarca en Francia en España y en Chile cosas que nos tiene bastante contentos porque prueba nuestra propuesta de valor y eventualmente nos permitiría expandirnos hacia Asia a finales de este año estamos trabajando desde Chile para el mundo por lo tanto ni un día igual al otro es súper entretenido tenemos mucha gente trabajando de forma muy apasionada porque realmente quieren un mundo más amigable con la bicicleta entonces rápidamente ¿qué es Capo? busca que la gente deje el auto en la casa y use la bicicleta a nivel mundial para que las ciudades se transformen ¿cierto? y lo que hicimos fue básicamente lo siguiente para los ciudadanos para motivar al ciudadano a subirse a la bicicleta hicimos el Pokémon Go de los ciclistas urbanos cambiamos el comportamiento de la gente para motivarlo que dejen el auto en la casa y usen la bicicleta lo mismo que yo les dije en la charla es lo que nosotros eventualmente hicimos en su momento ¿vale? la única forma de jugar este juego es haciendo viajes reales en bicicleta al igual que el Pokémon Go entonces esos viajes que ustedes hacen en bicicleta nosotros los analizamos y se los entregamos al gobierno así para que ellos puedan entender cómo se mueve la gente en las ciudades y puedan construir ciclovías basado en la demanda real y no adivinar dónde construir una próxima ciclovía ¿vale? eso que ven ahí es el comportamiento del ser humano el ser humano es un animal bien interesante porque si bien tiene una infraestructura bien construida ahí este animal salvaje se va moviendo por esa línea y lo que eso significa o esas líneas del pasto que uno ve de repente muerta es el punto más óptimo para moverse del punto A al punto B según un ser humano porque el ser humano no camina en ángulo recto no es que yo vaya caminando y digo ah, ahora sí decidí moverme en 90 grados y seguir caminando no nosotros no movemos en flujo bueno, lo mismo pasa con las bicicletas si uno no construye una ciclovía de alto estándar que siga el flujo de la gente la gente se va a ir por las veredas por eso tenemos el problema de que la gente anda en las veredas no es que la gente no quiera bajarse las veredas es que es muy inseguro no es el flujo óptimo y aquí les voy a mostrar un ejemplo estas líneas rojas son como la gente que usa capo se mueve en Santiago y esas líneas azules son las ciclovías que están construidas entonces hoy día no hay que ser experto para darse cuenta cuáles son las que se ocupan las que no porque obviamente no están bien diseñadas y donde deberíamos construir una próxima ciclovía porque ya hay una demanda y si la gente anda por ahí es por algo por algo lo están eligiendo bueno esta idea que le acabo de mostrar nació en un almuerzo estábamos comiendo con unos socios y dijimos oye ¿por qué no hacemos un mapa de calor ponemos la ciclovía encima y vemos qué pasa? terminamos de almorzar fuimos corriendo a la oficina y en dos horas estaba lista no hicimos estudio de mercado no hicimos nada fue una idea tonta ejecutada rápidamente la lanzamos y el gobierno se interesó por fin en nosotros después estaba hablando con ellos por dos años y dijeron ah ahora entiendo lo que me hay querido decir por todo este tiempo entonces ahora lo que hacemos ayudamos a Chile a planificar mejores ciclovías basado en cómo la gente se mueve usando sus bicicletas y nos ganamos un premio que se llama el premio nacional de innovación yo les cuento esto no para alimentar nuestro ego sino que para decirles que una simple idea llevada a la práctica puede ser el punto de inflexión en su empresa o en su proyecto o en su idea o en su camino entonces dijimos oye pero si nos fue tan bien con este mapa de calor en Santiago por qué no hacemos lo mismo en otras ciudades del mundo recuerden que esto es una aplicación y como es una aplicación hoy día la pueden bajar en cualquier país y al momento que la bajen ya está entregando el valor fíjense ustedes hoy día tienen la capacidad de construir algo durante el fin de semana y el lunes la puede estar usando alguien en China ¿cierto? y si le ponen algunas ventas como Candy Crush pueden estar vendiendo en China ¿ya? ese es el poder que hoy día tienen que ustedes tienen en sus manos cuando hicimos estos estudios fue el punto de inflexión en la empresa el punto de inflexión a tal punto que llegamos a una final en Dinamarca que es el mejor país del mundo para andar en bicicleta la cual perdimos salimos segundo de este concurso y cuando yo me iba bajando del escenario enojado ¿cierto? y criticando al equipo que había ganado porque eran penca eran fómeras no, somos muy penca nosotros somos los mejores se acerca un tipo y me saluda ¿cierto? y yo enojado le digo ya hola ¿cómo estás? y así todo churriado y se acerca un guardia y me dice señor usted está hablando con el príncipe de Dinamarca y yo chucha la estoy cagando ¿cierto? entonces como que me quedé así y no sabía cómo saludarlo no sé tocarle el pie le sale el anillo entonces como que así todo robot y me dice mira ¿sabes qué? me encantó lo que están haciendo yo quiero comprar y hoy día el mejor país del mundo para andar en bicicleta usa un producto chileno para motivar a su gente a usar la bicicleta yo le dije eso a mucha gente cuando estábamos partiendo y me decían que estaba loco que madurara que si era eso lo que decidí para mi vida la estaba botando a la basura o sea el mismo mensaje que me habían dicho cuando yo dije quiero ser futbolista entonces ahora ¿qué pasa cuando la gente me dice cosas? yo filtro y me quedo con lo que a mí me sirve el resto yo lo boto a la basura porque son mis fallas son mis conocimientos no los de ustedes no los de la gente que nos da este mal feedback ¿ya? y cuando la gente te ataca y te critica son sus miedos no los tuyos entonces eso tienen que tenerlo conciente ¿y se acuerdan del web? ¿se acuerdan del web o no? yo no me iba a subir porque no sabía hablar inglés ganamos el web la gente entendió lo que el Tarzán quiso decir arriba del escenario y fíjense lo que pasa cuando uno enfrenta a sus lobos en el público del web había un alto ejecutivo de la UNESCO que nos dice hoy 6 que nos encantó el proyecto los queremos premiar y nos lleva a la punta de la Torre Eiffel nos da un restaurante y nos regalan esa estatua que está ahí ¿ya? y eso era un restaurante entonces imagínense que esta sala del restaurante se parte por la mitad y la parte de allá está cerrada con la premiación y la parte de acá es un restaurante hay gente que está comiendo entonces mientras allá nos daban el premio y se desarrollaba la premiación acá había un chinito comiendo que ve todo esto y me dice oye me encantó tu proyecto ¿te gustaría representarlo a un grupo selecto de personas? y le dije sí por supuesto no tengo ningún problema y así fue como llegamos a China y el último premio que nos ganamos fue Dubai fíjense en Dubai debo ser honesto no anda nadie en bicicleta porque te morí asado es un calor enorme pero así todos nos premiaron porque encuentran que esta cuestión es una idea tan potente que tiene tanto potencial que merece ser reconocido ese señor que está ahí es el príncipe de los Emiratos Árabes la persona más rica del planeta el alcalde de Dubai y la directora general de la ONU y ese señor soy yo que yo iba así vestido y me dijeron anda a comprarte un terno y era a las 4 de la mañana entonces también tengo una charla o una historia si quieren se la cuento otro día de cómo me compré un terno en Dubai a las 4 de la mañana eso es la vida del emprendedor si ustedes ven la foto dicen oh este gallo siempre le va bien incluso los zapatos no eran míos el gallo calzaba 46 entonces yo era como andaba con gualeta era como que subía al escenario así como para no caerme en fin qué quiero decir que si yo no hubiera enfrentado a mi logo de que no sabía hablar inglés este mapa no existiría y que muestra dónde tenemos clientes dónde hemos causado impacto dónde hemos hecho pilotos dónde generamos un cambio positivo en la ciudadanía y nosotros somos 5 personas 5 o sea ustedes están literalmente a una fila de saludarse hablar de sus pasiones y empezar un proyecto que tenga impacto a nivel mundial no les voy a decir que somos exitosos comercialmente ok somos una startup siempre estamos tratando cambiar el modelo de negocio buscando formas de financiarnos pero lo que sí les puedo decir es que vamos a morir intentándolo porque al final esto nos apasiona es algo que nosotros nos levantamos en la mañana y no nos cuesta nada levantarnos ok y igual al igual que todos ustedes nos levantamos a solucionar problemas que están pasando en la oficina ok y ese es el mensaje final si esto los motivó partan háganlo no van a perder nada al contrario lo que están haciendo es no ganar conocimiento y ahí está la clave no ganar conocimiento si ustedes no hacen nada no es que no pierdan plata es que no están ganando conocimiento y eso es mucho peor y si se deciden emprender el camino es bastante complejo todos los días hay un problema si o no colega todos los días hay un problema todos los días hay un problema eso es ser emprendedores todos los días solucionar un problema y el día que no hay problema preocúpate porque el problema que viene después es de este porte se están acumulando entonces obviamente que si tú no tienes energía ilimitada si tú no tienes la capacidad de equivocarte de que está bien si tú no tienes conectado ese negocio a una pasión vaya a durar tres meses y te vaya a renunciar ¿cierto? entonces ahora adelante pregúntense ¿cómo lo hace la gente que dura diez años en algo? cualquier tipo de especialidad fácil ese tipo se equivoca sabe cómo hacerlo entrena todos los días tiene disciplina pero no tiene miedo de equivocarse lo conectó con una pasión que él tenía y lo más importante es que no le tiene miedo de nada porque al final no pasa nada no va a pasar nada entonces yo no me voy a despedir como el común de la gente que mucha gente dice chiquillos les deseo mucha suerte yo les voy a desear éxito porque la suerte los va a pillar y depende de nosotros que nos pillen preparados ¿cierto? muchas gracias